Y otra vez veré con Soge y Dante Amando el equilibrio me gustaba temblar cuando andaba por la cuerda de mi soga Quizás que cada paso es la ilusión para poderme salvar Y ahora me di cuenta que él solo me ahoga Donde llego tarde me intención no existen horas Vivo por instantes todo lo demás de cora Crees que no me jode no ser como soy a solas Crees que quiero ser humano si ni soy persona Y claro que no puedo verme cuando era tan ciego Porque ahora veo suficiente como pa echarlo de menos Con pies en la tierra dudo soñar con el cielo Si ni sé que debo como voy a decir te quiero y yo Puedo romperme por la mitad que con el vacío que tengo te diría que sigo entero Mi felicidad es solo un contrato de casi poder tenerle la letra pequeño Pero sentiendo lo que era la infinitud ya que no valíamos nada y solo se unían nuestros ceros Puede que no articule palabras cuando parten sus antiguos para nombrarte de nuevo Y hacerlo todo por si luego no me encuentro Saco lo de dentro pero luego no lo siento Noches largas, días efímeros Miro en mi pecho, ahí dentro hay un desierto Ya ni la puerta quiere abrirme Ando de nudo sobre lágrimas de ángeles Quitando libertad, versote automata Soñando el ciclo, escapando de tus cárceles La llovina cayendo al suelo frío Anduve por tu pasillo pa' desahuciar mi nombre Roto los peldaños para no alcanzar la cumbre Tirar lo tuyo y recoger lo mío No entra la luz, abre la cortina Y yo pensando en la morfina Andé por tus jardines para recoger mis rosas Solo quería devolverte las espinas Vuelvo a casa y mierda, son tiempos difíciles Callarme y sanarme en los síndromes Por si acaso, tres ojos como un cíclope Curando hoy lo que sucedió ayer Tirando mis peras a la nada Sentado veo como se desvanecen Mírame cuando menos lo merecen Para que vean más Se que pase por mis penurias y me gomí mis desplantes Que a mí iría miedo de frente y me llevó a mí por delante Hace tiempo que aprendí un consejo que vengo a enseñarte Sé paciente, sé constante, corriendo no llegas antes No me enseñaron la forma de levantarme Me enseñaron que vendrían más que intentarían tirarme Eso hicieron, me dañaron, me mintieron Despreciando me dijeron que era un cero Y que nadie querría escucharme Y aquí estoy casi diez años más tarde Luchando a diario por lo que me hace ser grande Más acompañado que nunca antes en mi vida Y con más ganas de comerme el mundo Y adentrarme en el corazón de todas esas personas Y encontrar aquel rincón sin rencor donde se perdonan Todos los errores cometidos en pasados Que han quedado destrozados y que ya no nos traición Y ahora estoy comprobando por mí mismo Que supe ser fuerte y pude salir de ese abismo Que con una mano cuento a los que quiero en todo Y que con la otra puedo escalar y escapar yo solo Nadie me dice que debo de hacer Ni que debo decir ni que debo pensar Nadie comprende las cosas que siento Cuando un tema nuevo me vuelvo a sacar No es para ver que tengo nivel Ni para mostrar que soy el más fuerte Es para ver que sigo de frente Y que para siempre me pienso quedar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!